Hola, soy Cris Rodríguez y hoy en Maldito Pillano tenemos técnica. Como te decía antes, hoy vamos a ver un tutorial de técnica en el que vamos a trabajar las escalas. Pero para que no te aburras de ellas, lo que vamos a hacer es trabajarlas utilizando intervalos de tercera. Es decir, si tienes una nota, cuentas tres más y entonces llegas a la tercera. Por ejemplo, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Y entonces el oído se va acostumbrando a esa sonoridad de tercera que aparece muchísimo en la música clásica. Y al mismo tiempo, al salirse de la rutina de tocar las escalas siempre igual, podemos trabajar la técnica sin caer en el aburrimiento y en la monotonía. Lo cual es fundamental para que nuestro estudio avance y nuestros progresos sean cada vez mayores. Si no viste nuestros anteriores vídeos y tutoriales de cómo tocar escalas, te recomiendo que corras abajo a la descripción ya que te dejo ahí el enlace. Y así te será mucho más fácil poder seguir lo que vamos a hacer hoy. Vamos a ver qué tal. Pues en este vídeo vamos a explorar las escalas de dos octavas. Recuerda que si no viste nuestros tutoriales de escalas, te dejo abajo el enlace para poder verlos. Y hoy lo vamos a hacer de una forma distinta, ya que van a ser dos octavas y aparte vamos a hacer cosas diferentes en la izquierda y en la derecha. Y por tanto nos va a servir, además de para practicar escalas, nos va a servir para mejorar la independencia, la coordinación y también la agilidad de los dedos. Vamos a empezar poniéndonos con la mano derecha en el Fa de la octava central. El Do central sería este, entonces en el Fa. Y lo que vamos a hacer es que la primera sea... La primera lo que hice fue un poquito más larga. Fa, Sol, La, Si, Do, semicorcheas. Y enganchamos con esta. Lo que estoy haciendo primero es el juego de en un pulso, una corchea y dos semicorcheas. Entonces sería el Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Mi, Re, Do, Si, La... La única diferencia con respecto a las escalas, que aquí me tocaría poner el dedo 3, pero voy a poner el 4. ¿Por qué? Porque así enlazo con el Mi. Y podría ir así recorriéndome todo el piano. Lo importante es eso, el que sea Fa con 1 y un poquito más largo porque es corchea y dos semicorcheas. Sol, La, ahora el Si con 1, Do con 2. Y ahora bajo con relativos. Y ahora al La, Pa, Sol 4 en vez del 3. Y ahora Mi con 1, La con 1. Y ahora el Sol con 4. Fa con 4. Mi con 4. Y etcétera, etcétera, etcétera. Mientras tanto, la izquierda lo que va a hacer es una escala también, pero a negras. Y vamos a hacerla por terceras y así nos vamos familiarizando también con ese tipo de intervalos. Entonces, para ser tercera, si la derecha empieza en Fa, la izquierda va a empezar en La. Y empezaríamos. Y ya llegamos al Fa. Fa. Repetiría, si queréis, hacer eso. Empezamos con Fa y La. Lo importante es que a la izquierda van todas seguidas. Simplemente aguantar los valores en todas seguidas. Y podemos hacerlo al revés. Que sea la derecha la que empieza en La y la izquierda en Fa. Vale, etcétera, 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 etcétera. Donde vas a tener muchísimos recursos, noticias de actualidad e incluso una sección de la página en la que tenemos un montón de partituras en PDF para que te las descargues gratis y no pierdas ni un solo minuto de estudiar piano. Un saludo y hasta el próximo vídeo.